Música 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 Calor, es el destino final de buscar el sol tras el vapor Llegar hasta el lugar de un estado de amar Si vindo la vida cambias, vindo No caminas sin miras Quiero ver el sol, a tu ser luz Y quiero que el amor se convierta en luz No caminas sin miras Descubrir con amor No caminas sin miras No caminas sin miras No caminas sin miras Y quiero que el sol Quiero que esta voz, se convierta en el mundo Quiero que esta voz, se convierta en el mundo Quiero que esta voz, se convierta en el mundo Quiero que esta voz, se convierta en el mundo Quiero que esta voz, se convierta en lo que es mi momento Puedes escucharte solo el idioma Quiero que esta voz, se convierta en el mundo Quiero que esta voz, se convierta en el mundo ¡Suscríbete al canal!